Hola, hola, bienvenido, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, don Kevin, ¿con quién está hablando? La muchacha, ¿está hablando? Sí, pero no me ha dado información. ¿Allí se puede parquear? Ah, gracias. Y el carrito por allá que lo deje mi tío. Espera. Dale. Sí, pues yo no puedo manejar, chiqui. Dale, dale. Dale, ay, Dios, y le he pegado. Culpa tuya, ¿eh? Dejamos. ¿Qué pasó atrás? Chiri, bajate, Chiri. Chiri, avance ahí. Si trae mascarilla, ve. Yo sé. Pero ahí andaba una, yo ahí estaba una, ve, para que le dé mi papá. Anda usted, mamá. No, ya anda ahí, pues ya, ya. Ya, ya, déjela a ti. Ahí está mi papá. ¿Vale? Déjela a ti. Estamos. Aguanta. Sí, aguanta, mamá. Anda ahí algo, mamá. ¿Está bueno, hijo? ¿Listo? Sí. Ah, no, ya no, cinco pesos lo pagando. ¿Cinco anda? Sí. ¿Qué pague mi tío en la entrada? La Nayeli quería conocer. Ajá. Pero aquí estamos, paro, chulada. Aquí estamos, chulada. Voy a llevar, ¿y aquí? Pues sí, pues sí, como aquí. Vos traes mascarilla, no a ti. ¿Qué viste, Né? Ay, mi dedo. Ay, vale, eso, por si acaso las dudas robamos flores o algo así. Cabal. ¿Vas a grabar vos? No, hombre, yo no puedo. Levanta. Vamos a ver qué anda, pues. Vamos, le vamos a poner pausa un ratito para que no se marellen. 4.5. 5.5. 5.5. ¿Ese? ¿Ahí está el laberinto? No, el laberinto junto a la otra zona. ¿Y el parqueo? El parqueo de nosotros. Sí, 6 lados. Si quieren pasar, en otro restaurante, sí, son 5 grados de parqueo. Ah, ahorita solo el laberinto. Ata arriba. Ah, gracias. Ahí está en la entrada. Ahí arriba. Sí, va. Sí, yo tengo que tomar otro barco de parqueo. Sí, vamos. Sí, vamos. Vamos, vayan ahí a Elie que te concedió el deseo. Sí, yo no sabía que estaba aquí. ¿Ah? Sí, el resto, ¿cuánto? Vaya, ¿quién va a pagar? Un dólar, vale, la entrada. Ahí arriba. ¿Ahí arriba? Ajá, ahí arriba es el parqueo. Ahorita vamos allá arriba, hay que aprovechar un parqueo. ¿Ah, papá? No, pero este dice mirador, laberinto también. Sí, ahí arriba. Sí. Vayan ahí, hay una foto. como queriendo, como queriendo a ver, yo le ando ahí sentate, mira, pon una foto mira Kevin, hay dos ojos cuando uno en la geria está atrapa y en esa gran cuesta si, yo quería un poco ajá ajá, verdad? si, si yo a la silla aquí el flujo es un poco malo si, yo a la silla yo a la silla yo a la silla mira que chivo esta silla ajá, abrame aquí abrame aquí para pagar cuantos son? siete grandes pa la cartera cuánto nos va a tocar aquí si yo le dije a Kevin, vamos a ver si es muy caro, no entramos pero ya le dije a ellos que como dólar vale la cámara pero entonces es más barato eso que usted quiere si es que aquí es más barato porque uno tenemos ahí ya nos fuimos que vale tres dólares vale ahora no está no hay nada no hay nada cabal a cinco dólares las macetas señores y van a venir a pasear a tacos esta mirada donay quiere muy vámonos 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 déjalo la nave perdón permiso ve a nati yo quiero estar aquí yo aquí este es mi tomen la silla de las puertas ah no, ya le pusieron el puerto pero ponle la cámara ponle la cámara ve la foto pues aquí la toma ni siquiera le ve la foto espérate pues así, así tomame, mira que bonito mira si está chivo yo camino yo quiero salir en esta yo quiero salir de modelo en el túnel de qué chiqui en el túnel de de la primera parada de besos dice, ah pues no estamos mal no pero tengo que modelar sin mascarilla yo estamos en el túnel de la primera parada de besos aquí se tienen que besar por ladies no pero comandamos mascarilla no hay que la segunda parada una foto dice otra una selfie hubiera hecho guapo mira que dice parada tercera parada primera promesa de amor pase oye mi pase me canse ahí es pasivo si está bonito el túnel y ese es ciprés y donde se paga aquí? allá ahí sí va espérate yo creo que allá es sí 7 dólares 2 dólares 5 aquí ando 20 pero para acá si cobran por los niños si si vamos a ver que ando? que ando? que ando? que ando? que ando? 7 para acá? apurante apurante por los niños siempre todos parejos ahora somos 7 adultos y 2 niños y 2 niños y de donde? de aquí empiezas? salimos pagamos vamos vámonos gracias mira papu la salida? si está chido chiqui está chido fíjate fíjate que este está más bonito que el de allá yo me voy a quitar esto tal vez no te están vamos a entrar al laberinto ahorita vamos a entrar al laberinto y ese es chile parroque o parroque es? Buenos Aires hotel que dice? dice prohibido actos indecorosos como es? indecorosos ya que contamos con el servicio satelital mira ha perdido anda dice aplica multa 10 dólares amarrate el bloomer vamos a irnos con mi papá a donde van? mira mi mamá está corriendo con que pichita a ver y perdidos anda ve ve pues nosotros vamos a salir de allí mismo vámonos por allí aquí viene y donde anda? ve 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 a donde nos vamos a ir? por aquí vámonos yo creo que aquí llega el límite bueno vamos a volver al próximo video aquí nosotros en el tour de donde? en el laberinto de atajo a ver donde nos vamos bye bye primera vez Gabriel